El segundo es fe, soy de aquí de Cáceres, entonces no podía faltar a mi cita tecnológica del año, a una de ellas, y la verdad es que es genial lo que están haciendo el grupo de aquí de GDG Cáceres, porque el nivel de ponentes es espectacular, vienen gente que son top nacionales, o sea, son gente súper buena en web y en mobile, y bueno, la verdad es que de momento las charlas espectaculares las que hay. Me he salido de esta porque era Java 8 y se va demasiado de mi rama, pero las otras casi un pelín más generales, han sido estupendas y nada, disfrutar, a ver un poco a los míos, que los echo de menos, y a disfrutar también un poco de mi tierra y disfrutarla también vosotros. Pues es la primera vez que vengo al evento, la verdad que está siendo bastante interesante, todas las charlas bastante bien y muy interesantes, y luego hay una charla en la que especialmente tengo interés, que es la de testing, que es una cosa que en Android todavía no se está desarrollando mucho, y la verdad que sería interesante verla, y es la que comienza ahora. Este es el segundo año que vengo al EFE, y la verdad es que bastante, a mí me gusta bastante venir, sobre todo porque además, joder, que soy de aquí de Cáceres y tal, y pues para algo que se hace, pues es interesante que se le dé un poquito más a conocer, que si no, no se hace nada más.